SEY LO QUE ESTÁIS PENSANDO ¿Qué pinta ahí ese mono? Soy Robbie Williams, una de las principales estrellas del pop del mundo. Pero yo siempre me he considerado algo menos evolucionado. Hay que arriesgar, cueste lo que cueste, cueste lo que cueste. Estas próximas dos horas seréis todos míos. ¡Gracias!